Saludos a los demás estudiantes, bienvenidos a esta nueva clase física. El día de hoy continuaremos con los ejercicios relacionados a la ley de la gravitación universal. En este caso me postulan el siguiente ejercicio. Me dicen que en el punto A, que tiene coordenadas 2,0, en el punto A, que tiene coordenadas 2,0, se sitúa una masa de 2 kilogramos. Y en el punto B, que tiene coordenadas 5,0, se coloca otra masa de 4 kilogramos. Me piden calcular la fuerza resultante que actúa sobre una tercera masa de 5 kilogramos cuando se coloca en el origen de coordenadas. Primero tenemos que interpretar el ejercicio. No me están dando las distancias que hay entre las masas, pero sí me están postulando que esas masas están... Las distancias no me las están dando, pero sí me están dando las coordenadas. Entonces podemos postular el eje de las X positivo y negativo para colocar dichas masas. Entonces hacemos un pequeño gráfico representando lo que es el eje de coordenadas. Entonces, si nosotros consideramos el 0 en este punto, sabemos que va a avanzar 1,2 hasta llegar a la coordenada 2,0, la cual está en ese punto. Luego vamos a tener la coordenada 5,0, la cual va a estar un poco más hacia la derecha. Me dicen que en este punto, donde tiene coordenada 2,0, hay una masa de 2 kilogramos. Aquí vamos a tener una masa, la cual tiene 2 kilogramos. Y que en el punto B, el cual tiene coordenadas 5,0, se coloca una masa de 4 kilogramos. Entonces aquí vamos a tener una masa que tiene 4 kilogramos. Me dicen que calculen la fuerza resultante que actúa sobre una tercera masa de 5 kilogramos cuando se coloca en el origen de coordenadas. ¿Dónde está el origen de coordenadas? Aquí. En esta ocasión lo vamos a hacer un poquito más hacia la izquierda para dejar el espacio necesario. Entonces vamos a tener por aquí el 0, el origen de coordenadas. Y vamos a decir que aquí se sitúa una masa de 5 kilogramos. ¿Verdad? Esa es básicamente la representación gráfica del problema en donde estamos. Me dice que calcula la fuerza resultante en este punto, para esta masa. Entonces hay que tomar en cuenta que para esta masa actúa la fuerza de gravitación que genera esta masa de aquí y a su vez también actúa la fuerza de gravitación que genera la masa que tenemos acá. Entonces vamos a tener dos fuerzas aplicadas hacia la derecha. Una la voy a denominar F1 y la otra la voy a denominar F2. ¿Verdad? Esta F1 es la fuerza que actúa. Vamos a poner aquí también F1. ¿Verdad? Y vamos a tener aquí F2. Entonces, F1 es la misma fuerza de atracción la que provoca esta masa de 2 kilogramos. La fuerza de atracción que hay entre estas dos masas. Sin embargo, F2 es la fuerza que provoca la masa que tenemos mucho más acá. En este caso tenemos fuerza 2. Fuerza 2 tiene la misma magnitud. Entonces, una vez hecho ese gráfico, nosotros llegamos a la conclusión. ¿Verdad? Como nos piden calcular la fuerza resultante para esta masa que está aquí. Entonces, sabemos que la fuerza resultante es igual a la suma de F1 más F2. Y llegaríamos a nuestra respuesta. Para esto tenemos que calcular el valor de la fuerza 1 y el valor de la fuerza 2 y sumarlos. ¿Cómo lo hacemos con la ley de la gravitación universal? Entonces, borraremos este gráfico porque ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, si calculamos el valor de la fuerza F1, sabemos que lo podemos hacer mediante la ley de la gravitación universal. La constante multiplicado por la masa del cuerpo 1, multiplicado por la masa del cuerpo 2, dividido por la R, que viene siendo la distancia elevada al cuadrado. ¿Verdad? Queremos calcular F1. Recordemos que F1 era la fuerza que generaba la primera masa, la que se encontraba en el punto 2,0. Si recordamos, ¿verdad? Teníamos el origen, teníamos 0 y acá teníamos 2. Vamos a calcular para esta vendría a ser mi masa 1 y esta vendría a ser mi masa 2. De 0 a 2 hay una longitud de 2 metros. Entonces, R va a valer 2 metros. Entonces, si reemplazamos los valores, vamos a tener que la constante tenía un valor de 6,67 por 10 elevado a la menos 11. No consideraremos las unidades de medida por el momento porque ya sabemos que todo está en unidades del sistema internacional. La masa 1, que vendría a ser la masa en el punto, en este caso, en el origen, que tiene una masa de 5 kilogramos. La masa M2, que va a ser la que está en el punto A, que tiene un valor de 2 kilogramos. Y todo está para R elevado al cuadrado. R, recordemos que vale 2. 2 elevado al cuadrado, 4. Entonces, tendríamos 4 unidades. Si simplificamos estos valores, tendríamos un valor de 1 y un valor de 2. ¿Verdad? Y luego procedemos a responder. Eso lo vamos a hacer mediante el uso de nuestra calculadora científica. Si reemplazamos estos valores, asignamos la notación, ¿verdad? Ponemos paréntesis, 6.67 multiplicado por 10 elevado a la menos 11. A su vez está multiplicado por 5. Y bajamos al denominador, lo cual va a ser 2. Resolvemos y nos da un valor de 1.66 por 10 elevado a la menos 10. Este va a ser nuestro valor escrito como es una fuerza en newtons. ¿Verdad? Entonces, ya sabemos cuánto vale la fuerza F1. Entonces, lo podemos dejar por el momento como nuestros datos. ¿Verdad? Lo podemos dejar por el momento como nuestros datos. La vamos a poner en esos momentos por aquí arribita. Sabemos que F1 tiene un valor de 1.66 por 10 a la menos 10 newtons. Entonces, basta con que calculemos el valor de F2, sumamos las dos fuerzas y tendríamos nuestra solución. Entonces, recordando, ¿no? Recordando el gráfico que hicimos hace un momento. Teníamos el origen de coordenadas, teníamos la otra masa en el punto 2,0 y la otra masa en el punto 5,0. ¿Verdad? Acabamos de calcular la fuerza F1. La cual es la fuerza que provocan estas dos primeras masas. ¿Verdad? Estas dos primeras masas. Ahora vamos a calcular la fuerza F2, la cual es la fuerza que provoca la masa que tenemos acá. ¿Verdad? Esta es la fuerza F2, la masa que tenemos acá. ¿Verdad? Ya calculamos estas dos masas. La fuerza de atracción entre estas dos masas, la cual es F1. Ahora vamos a calcular la fuerza de atracción 2, que viene siendo la que genera esta masa que tenemos aquí. Calculamos esta fuerza y ya tendríamos casi solucionado nuestro problema. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Sabemos que F2 es igual a G multiplicado por M1 por M2 dividido para R elevado al cuadrado. Reemplazando directamente los valores, sabemos que G tiene un valor de 6,67 por 10 elevado a la menos 11. Multiplicado por el valor de la masa 1. Como ahora estamos tomando en cuenta estas dos masas, porque esta fuerza es la que queremos saber, ¿cuál es el valor de la masa que teníamos en el origen? Si vemos el ejercicio, la masa que teníamos en el origen es de 5 kilogramos. Entonces, ponemos masa 1, 5 kilogramos es la que tenemos acá. Masa 2 es la que tenemos en el punto 5,0. En el punto 5,0 tenemos una masa de 2 kilogramos, si leemos nuestro ejercicio. Y eso va a estar dividido para R elevado al cuadrado. ¿Cuál es la longitud que separa estos dos puntos que tenemos aquí? De 0 a 5 vamos a tener 5 metros. Y como está elevado al cuadrado, vamos a tener 25. Simplificamos, quinta 1, quinta 5 y procedemos a resolver en nuestra calculadora científica. Reemplazando nuestros valores, vamos a tener un paréntesis 6.67 multiplicado por 10, menos 11. Eso a su vez está multiplicado por 2. Y todo esto estaría dividido para 5. Damos igual y nos arroja un valor de 2,66 por 10 a la menos 11. Entonces, ya tengo el valor de la fuerza 1, que es la que provoca la primera masa. Y ya tengo el valor de la fuerza 2, que es la que provoca la segunda masa. Como nos piden el resultante en este punto que tenemos aquí, entonces bastaría con sumar estas dos fuerzas y sacaríamos la resultante en ese punto que tenemos ahí. Entonces, si coloco el valor de esta fuerza F2 en la parte superior, la cual tiene un valor de 2,66 por 10 a la menos 11 newtons, porque es una fuerza, ya tengo los valores que yo quería. Y reemplazando, vamos a tener lo siguiente. La fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Si reemplazamos estos valores en nuestra calculadora, tendríamos que la fuerza F1 tiene un valor de 1.66 por 10 a la menos 10. Y ese valor lo vamos a sumar con el valor de la fuerza F2, la cual tiene un valor de 2,66 por 10 a la menos 11. Cerramos paréntesis, ponemos igual, y tendremos un valor de 1.92. Bueno, en este caso, el siguiente dígito es un 6, entonces podemos redondear. 1.93 por 10 a la menos 10. Como es fuerza, sería newtons. Y esa vendría a ser nuestra respuesta. Si nosotros lo analizamos directamente en nuestra presentación, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener en este caso, en este caso vamos a tener este gráfico donde tenemos el origen de coordenadas. Colocamos el punto A, porque me dicen el punto A, 2,0, es el punto que tenemos aquí, se sitúa a una masa de 2 kilogramos. Aquí tenemos una masa de 2 kilogramos. En el punto B, el cual tiene coordenadas 5,0, se coloca otra masa de 4 kilogramos. Calcula la fuerza resultante que actúa sobre una tercera masa de 5 kilogramos. En este caso, esta tercera masa me dice que se coloca en el origen. Entonces, si nosotros lo analizamos de otra manera, sabemos que, ¿verdad? Para esta masa va a estar actuando una fuerza de atracción respecto a la masa A, pero también va a estar actuando otra fuerza de atracción respecto a la fuerza B. Estas dos masas, a la masa B, perdón. Estas dos masas provocarán estas dos fuerzas, a las cuales yo le voy a asignar el nombre de fuerza 1 y fuerza 2. Y eso fue lo que nosotros procedimos a calcular en este ejercicio. Calculamos el valor de la fuerza 1 y calculamos el valor de la fuerza 2 aplicando el criterio de ley de la gravitación universal. Una vez que tuvimos el valor de F1 y de F2, lo que hicimos fue sumarlas porque ambas están aplicadas hacia la derecha, ¿verdad? Entonces tendríamos una resultante de 1.93 por 10 a la menos 10 newtons como fuerza resultante. Luego de esto, vamos a analizar un concepto llamado campo gravitatorio. El objetivo de estudiar el campo gravitatorio es aprender los conceptos de intensidad de campo gravitatorio. Para esto, primero tenemos que saber a qué se refiere con intensidad del campo gravitatorio. Nosotros, hay situaciones, por ejemplo, hay casos donde deseamos calcular la intensidad del campo gravitatorio en un determinado punto creado por una única masa puntual M, ¿verdad? Hay situaciones en donde quizás no tengamos un valor específico de gravedad. Entonces lo necesitamos calcular. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la siguiente fórmula, ¿verdad? La intensidad del campo gravitatorio es igual a G mayúscula que hace referencia a la constante de la ley de gravitación universal multiplicado por la masa del planeta Tierra dividido para R elevado al cuadrado. Y la novedad en esta fórmula es que R es igual al radio de la Tierra más altura. ¿Cuál es el radio de la Tierra? La longitud que va desde el centro de la Tierra hasta la superficie, ¿verdad? Hasta la superficie. Pero si queremos calcular hasta un punto alejado del planeta Tierra también vamos a tener esa longitud que hay desde la superficie del planeta Tierra hasta donde está ubicado dicho punto. Es por eso que R va a ser la suma del radio de la Tierra más la longitud que haya hasta ese punto. Y esa sería la fórmula para calcular la intensidad del campo gravitatorio. Eso se lo entenderá mejor con un ejercicio. En este caso me dice que calcule el módulo del campo gravitatorio terrestre a una distancia de 100 kilómetros sobre la superficie terrestre. Entonces, esta distancia de 100 kilómetros sobre la superficie terrestre es lo que nosotros hace un momento habíamos nombrado de la forma H, ¿verdad? Entonces, H H, que va a ser mi altura, va a ser igual a 100 kilómetros. Me dicen como datos que la masa del planeta Tierra es igual a 5,98 por 10 a la 24 kilogramos. También sabemos que el radio del planeta Tierra es igual a 6,370 kilómetros. Esos son los datos que por el momento me dan. Y yo tengo un dato adicional que ya conocemos que es la constante universal, la gravitación universal, la cual tiene un valor de 6,67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramos elevados al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, si yo quisiera calcular directamente la intensidad del campo gravitatorio en ese punto que está ubicado a 100 kilómetros de la superficie de nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, tendría que usar la siguiente fórmula. ¿Verdad? La gravedad es igual a la constante de gravitación universal multiplicada por la masa de la Tierra dividido para r elevado al cuadrado. Recordando que r es igual a la altura más el radio de la Tierra. ¿Sí o no? Si nosotros regresamos en estos momentos a las presentaciones, vamos a anotar aquello. ¿Verdad? r es igual a el radio de la Tierra más la altura. La altura es la longitud que hay desde la superficie hacia el punto que queremos calcular. Y el radio de la Tierra es lógicamente el valor que hay desde el centro hasta la superficie de nuestro planeta. Es por esto que en esta ocasión r, ya sabemos que tiene una longitud de h más radio de la Tierra. Y eso es lo que podemos reemplazar directamente acá. Pero, antes de reemplazar los valores en nuestras fórmulas, nos encontramos con una novedad. La constante de gravitación universal está a medida en newtons por metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado. La unidad de longitud que tenemos en la constante es el metro. Sin embargo, las unidades de medida que me dan en el ejercicio es kilómetro, tanto para la altura como para el radio de la Tierra. Entonces, tenemos que transformar quizás esta constante a kilómetros cuadrados o lo que se nos hace más fácil directamente estos valores a metros. Si nosotros calculamos el valor de r, si nosotros calculamos el valor de r, vamos a tener si no, el valor de r vamos a tener h, que en este caso es 100, más el radio de la Tierra que es 6370, vamos a tener un resultado de 6470. Esto estaría expresado en en kilómetros, ¿sí o no? Y si recordamos que kilo es un prefijo de unidades de medida que en este caso el prefijo tiene un valor de 10 elevado al cubo, ¿verdad? Kilo significa 10 elevado al cubo, entonces sabemos que r va a tener un valor de 6470 por 10 elevado al cubo. Esto expresado en metros. Y de esta manera yo ya transformé de esta manera yo ya transformé esta distancia, esta longitud en metros, ¿estamos? Entonces yo ya evito estos problemas que suelen generarse al momento de trabajar con unidades de medida incorrectas. Entonces, una vez que ya tengo transformado metros en la magnitud de r, entonces ya puedo directamente reemplazar los valores. Entonces yo voy a decir que la gravedad va a ser igual a g que vale 6,67 por 10 a la menos 11 multiplicado por la masa de la tierra que tiene un valor de 5.98 por 10 elevado a la 24 y todo esto va a estar dividido para r elevado al cuadrado. r ¿verdad? Que lo tenemos aquí abajo va a ser 6470 por 10 elevado al cubo en metros, ¿no? pero obviamos las unidades de medida porque ya sabemos que transformamos. Entonces, esto también va a ser el valor al cuadrado, no nos olvidemos de la forma. Reemplazaríamos ese valor en la calculadora y veríamos cuál sería la respuesta. Tendríamos una división, en la parte superior tenemos 6.67 por 10 a la menos 11 cerramos nuestro paréntesis multiplicado a su vez por 5.98 por 10 elevado a la 24 cerramos el paréntesis y vamos a la parte inferior. En este caso tenemos que todo esto está elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, abrimos paréntesis 6.470 por 10 elevado al cubo cerramos el paréntesis y decimos que todo esto está elevado al cuadrado. Damos clic en igual y nos va a dar como resultado 9.53 redondeando, ¿no? 9.53 Como es gravedad, la gravedad se mide en metros por segundos elevado al cuadrado. Sin embargo, si analizamos las unidades de medida que tenemos aquí nos dará un resultado de newtons sobre kilogramos. Que si nosotros recordamos newtons sobre kilogramos y así hacemos un pequeño análisis de unidades de medida vamos a tener que newtons es fuerza y fuerza es masa por aceleración. entonces newtons es equivalente a perdón masa por aceleración newtons es equivalente a kilogramos por metro sobre segundos elevado al cuadrado y esto a su vez está dividido para kilogramos si simplificamos kilogramos con kilogramos nos quedaría metros sobre segundos elevado al cuadrado y es por eso que la gravedad es equivalente a metros por segundos elevado al cuadrado o también a newtons sobre kilogramos que serían las unidades de medida que nos daría aquí ¿listo? entonces esto sería todo por el día de hoy